Esta noticia sí que es preocupante para toda Europa y es que Turquía levanta el veto a la adhesión de Suecia a la OTAN y ustedes dicen, ¿por qué es preocupante? Porque todo tiene una condición, porque Turquía quita el veto a Suecia para que entre la OTAN pero la Unión Europea, atención, podría incluir a Turquía, un país musulmán, dentro de la OTAN y ojo que esto, perdón, de la OTAN, de la Unión Europea, y esto podría dejar lo que ha pasado en Francia en un auténtico juego de niños. Vamos a ver el siguiente vídeo. Turquía ha confirmado este lunes que retira el bloqueo que mantenía hasta ahora la entrada de Suecia en la OTAN tras la reunión concertada por el secretario general aliado Jens Stottenberg con Suecia en la víspera de la cumbre de líderes. Stottenberg ha anunciado en una rueda de prensa que el presidente turco ha decidido levantar el veto que mantenía hasta ahora tras la cita con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el que era el último intento de cerrar un acuerdo político para desbloquear la adhesión de Estocolmo a la organización militar. Completing su acceso a la Nato es un paso histórico que beneficia la seguridad de todos los alianos NATO en este momento crítico. Este paso llega 14 meses después de iniciar su proceso junto a Finlandia, que ya fue aceptada por los aliados como el 31 miembro de la OTAN el pasado abril, tras sortear el veto turco y dejar atrás a Suecia. Pues amigos, ahí están, pero lo que no cuenta el vídeo es lo siguiente, que la Unión Europea se ha comprometido en empezar a negociar con Turquía su entrada en la Unión y eso significaría que Turquía sería el país con más habitantes de la Unión Europea y todos con el 99% de población musulmana, libremente circulando por toda Europa. Atención que puede ser el principio y el fin de la Unión Europea y sobre todo cómo los líderes von der Leyen y todos los primeros ministros de Europa son unos títeres de Biden, vergonzoso. Porque a España, ¿en qué le beneficia a qué Suecia entre en la OTAN? En nada, absolutamente nada. A Francia, nada. Pero claro, era el interés de Biden, de los Estados Unidos, para hacer ese frente común al señor Putin. Que esto ya es cada día más peligroso, las cesiones de Europa a Estados Unidos que son en un perjuicio constante. Ya vimos las primaveras árabes que hizo el señor Obama, que nos las comimos todos los europeos. Vimos la guerra de Siria, que nos las comimos, se las comió sobre todo Alemania con dos millones de exiliados y ahora nos quieren meter más de 80 millones de musulmanes dando vueltas por toda Europa. ¿Esto es una broma o qué? Yo, francamente, vamos a ver, Turquía lleva llamando a las puertas de la Unión Europea ya por toda la vida. Y siempre no han querido meterlo, de todas las cosas porque los alemanes han sido los que se han opuesto. Porque claro, ahora el país que manda en Europa, vamos a poner eso de que mandan entre comillas, porque Alemania cada vez manda menos, ¿no? Cada vez en Europa manda más Biden y los europeos mandamos lo justo. Casi no mandamos en nuestra casa. Pero, en fin, siempre el que ha mandado en Europa ha sido Alemania. Alemania, y claro, si entra Turquía, no digo que vaya a mandar, pero claro, es el país más poblado. Sería el país más poblado de la Unión Europea con esta característica que usted menciona y que no es una característica menor, porque ya hemos visto cuáles son los problemas que se producen, por ejemplo, en Francia, pues cuando tienes un nivel de no integración multicultural que al final te termina produciendo lo que estamos viendo. Entonces, de verdad, yo creo que a Erdogan le han engañado y él se ha dejado engañar. Los americanos le han dicho o le dijeron cuando a las elecciones que él estaba al borde de perder, no te preocupes que vas a ganar. Te vamos a apoyar para que no tengas ningún problema. Ahora, lo de Suecia lo tienes que apoyar. Porque los americanos hablan así, no cree usted que hablan de otra manera. No lo hablan en público. Esto nunca se habla en público. Pero sí como esto que he mencionado antes que se lo dijeron al gobierno de Suárez. O apoyáis la entrada en la OTAN o independicemos las Canarias. Así te lo dicen, ¿no? Por tanto, a Erdogan se lo han dicho. Y fíjese usted una cosa. Desde que ganó las elecciones, Erdogan se ha entregado como nunca a todas las cosas que le está planteando. Estados Unidos y la OTAN. Absolutamente entregado. Hemos visto ahora con el tema del batallón Azop. Que es una cosa, el batallón Azop, toda la gente del batallón Azop, que siempre se han dicho que eran nazis y porque es verdad, porque van siempre con toda la caracterización nazi y tal. Todos los que perdieron en Mariupol estaban con un pacto entre Putin y Erdogan y estaban refugiados en Turquía. Y no podían salir de ahí. Estados Unidos ha pedido que se los manden a Ucrania y Erdogan, que se había comprometido, lo ha enviado. Es decir, ha incumplido eso, ha incumplido esta otra cuestión de Suecia porque no le dan ninguna garantía con relación a lo que él planteaba, que era el tema del terrorismo. Es decir, que en Suecia, teóricamente, está dando asilo a gente que ellos consideran que son terroristas, kurdos. Entonces, eso no tiene garantías de ningún tipo. Simplemente le han dicho, Erdogan, esto lo tienes que hacer. Porque como no lo hagas, pues entonces vas a tener problemas. Estas son las cosas como se dicen. Se lo han dicho así y Erdogan pues lo ha hecho. ¿Que va a entrar en la Unión Europea? Eso es lo que le gustaría a él. Pero lo veo complicado, de verdad lo veo complicado porque la oposición que va a haber interna dentro de la Unión Europea y tiene que haber unanimidad va a ser total. Por tanto, más bien pienso que le han engañado o que le han dado una salida falsa. Le han dicho, pues bueno, Erdogan, puedes decir esto para quedar bien, pero en realidad ya sabes que nunca vas a entrar en la Unión Europea. No, pero de hecho los coqueteos de la Unión Europea con Turquía son viejos. Eso vienen de finales de los 90, a principios de los 2000, ¿no? Siempre se pensaba en un potencial agrícola antes de que se expandiera todo el integrismo y todo el terrorismo islamista, Daesh y demás y que no se entran a través de ahí, ¿no? Yo soy de esa condición. Es decir, si en 24 o 25 años no han sido capaces de entrar en la Unión Europea o se les ha puesto cortapisas para que entre, yo creo que es muy complicado, salvo que la Unión Europea se putrefacte mucho más de lo que está en estos momentos. Que no es descartable. Que de lo que está en estos momentos, yo creo que no entrará. Porque claro, es que al final la Unión Europea, que era un club de países europeos para tratar de evitar enfrentamientos entre los propios países y crear un mercado común, de libre competencia y demás, pues al final habrá perdido su sentido de ser porque habrá dejado de ser aquello para lo cual fue fundado. Porque si no, al final, ¿qué hacemos? Integramos a África, integramos a Morreco, integramos a todo el mundo y ya tenemos otra trilateral, ya tenemos otro Bilderberg. ¿Qué tenemos? El problema aquí lo estamos cometiendo es evidente. Yo no me fiaría de la Unión Europea bajo ningún concepto. No podemos permitir a Turquía que esté dentro de la Unión Europea como no podemos permitir que Turquía tampoco entrara dentro de la OTAN. Ni en la estructura militar ni en la estructura civil de la OTAN. Antes no se quiera dicho aquí en la mesa que los alemanes eran contrario a la entrada de Turquía y yo creo que no, son los más interesados. Pero el problema de todo esto es que lo que tenemos en las puertas es el enemigo dentro del corazón de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!